Dime, dime, dime si te quieres andar conmigo Te poteo encima pa' que me intimide De esa manera tú eres la pantera Si nos conocemos tú la patanera Le pregunto si quieres novio me dices soltera Un sol por fuera si la miña se va a hacer Si te sientes sola, llamas cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subes cedo y no te dejo caer Señora y señores, una combinación esperada W, R y toco arma, Luma Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Coloquio en punto rito